Bueno, buenas tardes Javier. Cuéntame un poquito qué es este libro que ha dimitido a la gente. Bueno, pues este libro es la recopilación de varias leyendas de la ciudad. Tengo recopiladas cerca de 200, en este caso simplemente van 20. Pero a través de esas leyendas lo que hacemos es explicar la historia real que se esconde detrás de ellas. Toda leyenda tiene un porqué, una razón, y es la explicación de un hecho que no sabían cómo explicar. Y en este libro lo que hacemos es explicar esas leyendas, explicar qué hay detrás de todas ellas. Y arrancamos con la fundación de Cádiz y terminamos con la llegada de los franceses. Cádiz es una ciudad y una provincia que se presta mucho a los mitos. Sí, son más de 3.000 años de historia y eso quiere decir que cerca de 1.000 o más de 1.000 están metidos en la bruma de la leyenda. Eso hace que haya muchas, muchas opciones en la ciudad. Y en toda la provincia para encontrar este tipo de leyendas, de mitos, una mitología propia. Realmente tenemos que hacer una mitología propia que podríamos, que por eso es la idea del libro. El libro es una guía de mitos, leyendas, un bestiario. Tienes un poquito de todo para recopilar esas historias que han ido explicando toda nuestra vida. Dices que has recopilado más de 300. ¿Qué criterios has seguido para escoger la archa virtud de un libro? En este caso el criterio era ir haciendo el recorrido para que prácticamente todos los periodos históricos estuvieran. Tenemos leyendas musulmanas, tenemos leyendas medievales, cristianas, obviamente. Tenemos leyendas ya casi traídas al siglo XIX que más que leyendas son curiosidades de la ciudad. Tenemos la mitología de la Fundación de Cádiz, es decir, es un recorrido histórico por la ciudad. Porque el objetivo era que tú con ese libro puedas irte a las calles de Cádiz y en determinados puntos, en determinados sitios, seas capaz de reconocer y descubrir nuestra historia. 3.000 años de historia es un recorrido por Cádiz. ¿El hecho de que exista un fuerte sentimiento católico en España y en Cádiz en concreto, ¿hasta qué punto contribuye a la creación y al mantenimiento de los mitos? Bueno, yo no creo que sea así, tan así, porque si nos planteamos alguna de las leyendas, por ejemplo, que se recogen, son musulmanas. Es decir, la leyenda y este tipo de mitología va mucho más allá de un sentimiento religioso. La mayoría de ellas es la explicación de un hecho que no es explicable o que no sabes cómo explicarlo. Pero es verdad que muchas veces en el mundo católico lo que se hace es explicarlo a través de un milagro. En el caso del libro, por ejemplo, hablamos de un peregrinaje que se produce un milagro. Hablamos, por ejemplo, de cómo se descubre, perdón, se conquista la ciudad de Cádiz por Alfonso X por un milagro de la Virgen. Pero también hablamos de lo que le pasa a Julio César en el Templo de Hércules y cómo las divinidades paganas se le presentan. Entonces no es tanto que sea un tema de una fe concreta, sino que el hombre cuando no ha sabido explicar las cosas, bien sea por la religión, sobre todo por la religión, o por la superstición, ha intentado explicarla. Con el paso del tiempo, imagínate una ciudad portuaria como esta, que la tradición oral es muy fuerte, eso se ha ido quedando. Pero quizás sea más por esa tradición oral que permite en una ciudad como esta que los mitos se asienten, más que por un sentimiento religioso. Imagínate una ciudad como la de Cádiz, que tradicionalmente ha sido de izquierda. Y anarquista durante mucho tiempo, además. Habéis presentado el libro haciendo una especie de pequeña gira turística por los lugares que aparecen en el libro. ¿Esa idea de hacerlo así ha sido una idea propia? ¿La habéis visto en otros sitios? ¿Qué balanceo, qué resultados podéis hacer de esta experiencia? Ha sido una idea propia porque yo trabajo como guía turístico y mucha gente pide el tema de la guía. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si el libro realmente es una guía de la ciudad, si lo que está en el libro es lo que yo hago en la calle, lo que explico en la calle, cómo lo explico en la calle, ¿por qué no hacerlo así? Y la verdad que la acogida ha sido muy, muy buena y el resultado, la verdad, es que estamos muy contentos de lo que ha pasado, tanto por el número de gente como por lo contenta que se ha quedado la gente. Porque al fin y al cabo, tú cuando presentas un libro, lo que quieres es que la gente te compre el libro. Pero si la gente se queda contenta con la presentación, va a comprar. Si no lo he comprado, lo va a comprar mañana, lo va a comprar dentro de un mes y lo va a regalar. Y eso es lo que esperemos que pase. Bueno, aparte, que llevo un rato firmando, con lo cual hay que decir que sí que desde nuestro punto de vista ha sido un éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.